Ya que no he visto la secuela de Scream, o sea, Scream 6, voy a hacerle una reseña a la secuela de Scream, Scream 2. Pero como saben o no, me encuentro en la preproducción de mi cortometraje El Hacho, un slasher de horror influenciado por películas como Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street, también de Wes Craven. Estoy en el proceso de hacer un Indiegogo, pero si me quieres apoyar con este proyecto, lo puedes hacer a través de nuestro Patreon, www.patreon.com slash cinepr. Y de paso, disfruta de nuestro contenido exclusivo y adelantado para Patreon. ¡Gracias! Ahora volvemos a la programación regular. Menos de un año después del exitoso estreno de Scream, Wes Craven y los sobrevivientes del primer filme regresaron en esta secuela que si bien no es tan buena como la primera, es tan buena como una secuela puede ser en base a las circunstancias en las que se hizo. Mientras que el guionista Kevin Williamson se encontraba escribiendo el libreto de Scream, se dio cuenta que tenía más historia que contar. Y es aquí que surge Scream 2, filme que comenzó a filmarse seis meses después del estreno de la primera. Pero lamentablemente es uno de los primeros guiones que se filtraron. Las primeras cuarenta páginas del guion se filtraron haciendo que Williamson tuviera que reescribir el guion y que la producción comenzara sin tener un guion terminado. Por eso es que es un milagro que esta película sea tan buena como es. Esto ya se desarrolla dos años después de los eventos del primer filme. Ahora los personajes están en la universidad. Y comienza una nueva serie de asesinatos, los primeros dos siendo la apertura del filme en el cine. Y qué brillante es esta escena. Ya que vemos al personaje de Omar Epps, mejor conocido por Sergio del Dr. Foreman en House N.D. Y el personaje de Jetta Pinkett Smith, mejor conocida por The Matrix y por... Si viste mi reseña sobre el primer filme, y si no lo has hecho te recomiendo que la veas, ¿sabes que considero la apertura de Scream una, si no la mejor, dentro del género? Y en esta secuela, pues los personajes están en el cine viendo Stab, que es la adaptación de los eventos reales de la película. Entonces vemos una reimaginación de la escena de apertura del primer filme. Y estas escenas rehechas que vemos de Scream fueron grabadas por Robert Rodríguez. Así que, en la madre. Si hablamos superficialmente sobre Scream, lo primero que vamos a notar es su comentario social sobre la secuela. Más muertes, más sanguinarias, más elaboradas, más grandes. Pero a la misma vez también exploran cómo la secuela es una versión exagerada de la primera. Y lo que hace esta exageración es que el Suspective of Disbelief sea más grande. Por ejemplo, la muerte del personaje de Omar Epps, no la de Scream movie. Es un poquito difícil de comprar. Que tú escuche algo en el cubículo del baño al lado y pegue el oído. Está bien ejecutado, no me malinterpreten. Pero, como está escrita, yo nunca he pegado el oído en el otro cubículo del baño. Si escucho algo raro, pues sí, uno... Pero, pegar el oído. Sin embargo, la muerte del personaje de Jada Pinkett Smith es una de las mejores de la serie. Y esto es tanto por el escenario en donde se encuentran, que es el cine. Están viendo esta, que es un ritual de Scream. Tanto por el building up de la tensión. Así como la crudeza y brutalidad de la muerte. En donde Ghostface la apuñala varias veces. Y vemos al público poco a poco dándose cuenta que es algo real. Cuando ella muere, logra ser trágico. No tan trágico como la muerte del personaje de Drew Barrymore. Pero, sí, igualmente efectivo y trágico. Para lo que quiere mostrar esta película. Aunque los personajes nuevos rápidamente se ponen en el tope de nuestra lista de sospechosos. El filme hace un gran trabajo visualmente y estructuralmente. Tanto en la edición como en el guión. Ponerte a dudar incluso de personajes que están regresando. Yo llegué a dudar de Gail Weathers la primera vez que vi el filme. Llegar a dudar de Randy incluso. Eso demuestra lo bien hecho que está la película. Y definitivamente los personajes nuevos. El actor que escogieron para hacer a Derek el novio de Sidney. Él parece que va a ser el próximo Billy Loomis. Claro, no todo es perfecto. Una de las partes que no me encanta del guión. Aunque fue bien ejecutado. Fue la inclusión de Cotton Worry dentro de la historia. Porque su escena es lo que funciona. Es para crear una tensión artificial. Uno está más seguro que no. Que él no es el asesino. Pero como lo utilizan nunca deja de ser inteligente. A pesar de que sí, innecesario. Aunque verla, Liv Schreiber siempre es bueno. Y es por todo lo dicho. Es que yo considero que Screen 2 es un magistral ejercicio en desconfianza. Incluso superando en ese aspecto a su predecesora. Ese elemento de desconfianza en esta película. A pesar de que la segunda vez que la ve se pierde mucho del mismo. Y se siente un poco más artificial. Esa primera vez que la ve. Es genial. Pero como dije. Eso es la primera vez que la ve. Yo no estoy viendo esta película por primera vez. So ya yo sé quiénes son los asesinos. Y pues la contemplo más por su técnica. Y cómo utilizar todos los aspectos visuales y sonoros. Para manipular a la audiencia. Y creo que hicieron un buen trabajo. Si yo sin entender por qué el personaje de Dewey está ahí. Pero verdad Dave Arquette nunca es malo tampoco. Así que no me voy a quejar. Además la secuencia de Gellweather y Dewey. Cuando se meten a la universidad. Y son atacados por Ghostface. Está en la madre. Por otro lado y yéndose atrás. La muerte de Sissy de Sarah Michelle Gellar. Que está viendo a unos ferratos en la televisión. Y ella es Buffy. Y también ella que ese mismo año salió en otro slasher. Y también fue asesinada en I Know What You Did The Last Summer. Que también es escrito por Kevin Williamson. Ella debió sobrevivir en I Know What You Did The Last Summer. Ella debió ser la protagonista de I Know What You Did The Last Summer. Pero volviendo a su muerte. De todas. Para mí. Es la mejor. No por la muerte. La muerte es super lento. A puñalada y que la tirara por el segundo piso. Pero en cuanto a la tensión que logran crear con esta. Está espectacular. Después de esto tenemos la muerte de Randy. Hashtag justice for Randy. Entiendo por qué lo mataron. Ninguno de los personajes de la primera película están a salvo. Pero pienso que él no debió morir en esta película. Está bien ejecutada la escena. Es triste. Es graciosa hasta cierto punto. Cuando se desmaya el nuevo camarógrafo. Otro personaje que dudamos. Que hace ahí. Es bueno. Es malo. Esta película logra ser graciosa. Incluso más que la original. Sin necesidad de ser caricaturesca. Que eso es quizá uno de los problemas que tiene la original. Que es un poquito caricaturesca. En la extensión de uso de sonidos. ¿Verdad? Está un poquito más brutal en ese sentido. Pero un poquito más refinada. Un poquito más exagerada en las muertes. Pero en su uso de sonidos. Es más seria. Actualmente va a llevar a Sidney y a Hayley. A un safe house. Y ahora mismo. A este punto de la película. Uno está dudando hasta de los policías. Pero en especial de Hayley. Que es un personaje que hemos visto desde la primera escena. Con Sidney Prescott. Y pues los policías son atacados por Ghostface. Y aquí probablemente está una de las muertes más brutales. Que es cuando Ghostface estrella el carro. Y vemos al policía que murió impalado por los tubos. Y tenemos una gran escena de tensión. Que es cuando Sidney y Hayley. Están pasando por encima del cuerpo inconsciente de Ghostface. No sé por qué no le quitaron la máscara. Asegurarse que no tuviera nada en las manos. El cuchillo si lo tenía. Buscarlo. O sea, hay un par de formas. Pero la ejecución está chévere. Y después cuando atacan a Hayley. Uno pensaría que es un fake out. Uno pensaría que le espetó un cuchillo de embuste. Y la sangre es de embuste. Por cómo está hecha la escena. Y la película es bien efectiva. En ponerte a dudar hasta el final de todos los personajes. Lo que nos lleva a la última escena en el teatro. Donde ocurren las últimas muertes. Y podemos contrastarla con la primera escena en el cine. En donde ocurren las primeras muertes. Y hay un comentario en la película. Que dice. La violencia del cine nos hace violentos. También nos ocurre violencia del teatro. Y no nos hizo más violentos. Sobre está ese comentario. Sobre el arte. Que en Belán. El arte. Arte. Una manera de expresión. El cine no nos hace más violentos. Quizás nos hace más creativos. Aquí se revela quiénes son los villanos. Personajes de Timothy Olyphant. O sea. Cool. Hace sentido. La señora Loomis. Que se ha hecho pasar por una reportera. Cool. Y tenemos este momento en donde matan a Derek. Y hasta el final uno piensa que él es malo. Es más. Cuando le disparan uno piensa que es de embuste. Porque están estudiando cine. No sabemos la extensión de las clases que dan de cine. Si dan clases de maquillaje. Que eso yo entiendo que hubiera sido un gran elemento. A incluir en esta película. Pero no. Matan a Derek. Y es trágica su muerte. Y después pues. La película se acaba. Y es lo que es. Y a pesar de que para mí. No es mejor que la primera. Sigo pensando que fue una gran secuela. Porque teniendo en cuenta las circunstancias. En las que se hizo. Es impresionante lo bien hecha que está. A diferencia de la original. Su valor de repetición no es tan alto. Porque el filme pierde mucho. Cuando tú sabes quiénes son los asesinos. Versus que. En la original sigue siendo divertido verla. En esta es un poquito. Cansón. Porque si ya tú sabes quiénes son los asesinos. Cuando te tiran los ángulos. Para ponerte sospechoso. A Derek. O cuando te tratan de poder ir sospechoso. A otros personajes. Pues tú sabes. Quiénes son al final. Sabes como que. Ah. Siento que me estás haciendo perder el tiempo. Su flujo narrativo. No es tan. Bueno. Como el de la original. Pero no deja de ser. Una secuela impresionante. Y cuando hablamos de Scream 2. Siempre se habla sobre el comentario. Sobre la secuela. Pero el tema principal. Del filme. Es la notoriedad. Y la. O la fama. Y. Y las cosas buenas que pueden traer eso. Y las cosas malas que pueden traer eso. Lo cual es súper interesante. Porque en esta película. Vemos celulares. Que es una evolución tecnológica. A la película anterior. Pero. Casi. Casi. El filme predice. Lo que son las redes sociales. Y. Como el público reacciona. Scream 2. Sigue siendo. Un buen filme. Una excelente secuela. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. Una. B. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y dale a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac. De Cine PR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.